La verdad que así es un encuentro que se propuso, bueno, es una invitación que realizó el actual intendente de la ciudad y bueno, como bien vos decías, candidato a senador suplente acompañando al doctor Marcelo de la Porta. Una convocatoria, te decía, que se realizó a los presidentes comunales y demás referentes del Frente Progresista Cívico y Social del Departamento de las Colonias, como para brindar una información y hacer una presentación formal, para un lanzamiento lo que es la candidatura del doctor Marcelo de la Porta y quien lo va a acompañar como senador suplente el intendente Plasensotti, obviamente dentro del Frente Progresista y bueno, obviamente el apoyo al conjunto de lo que es el Frente Progresista en los distintos estamentos, obviamente apoyando a la lista de diputados que encabeza el doctor Miguel Lifchis y obviamente la candidatura a gobernador que es representada en la cabeza por el doctor Antonio Bonfatti. ¿Cuáles fueron los primeros comentarios de esta candidatura suya, que es lo primero que ha recogido en la gente? No, la verdad que obviamente los comentarios, como hablamos fuera de micrófono, fueron positivos, la recepción de la gente fue interesante, mucho llamado, muchos mensajes de gente que por ahí me conoce desde mi infancia y bueno, obviamente que siempre ha estado al lado nuestro, acompañando mi candidatura en primer momento hace dos años para aconsejar y obviamente siempre apoyando esta gestión, que eso es lo que buscamos ahora, que haya un continuamiento, una continuación de este modelo de gestión y bueno, obviamente tratar de mantener todo lo que se está haciendo en esta gestión que, como siempre decimos, demuestra hecho contundente todos los días y creo que esa es la mejor campaña que podemos hacer. ¿Se imaginaba estos candidatos que iban a estar en el ruedo político en las últimas horas, un hombre del justicialismo, un hombre de Cambiemos, o creen que solamente iba a estar el justicialismo? La verdad que por ahí lo de Cambiemos estaba más indeciso en lo que era una candidatura para la Intendencia, estábamos más que convencidos de que lista de concejales se iba a presentar y que no iba a variar mucho de lo que estaban, que es de lo que terminó sucediendo con la renovación de dos, de los tres, puesto que el doctor Beltramone que se le vence el mandato como concejal está postulado como candidato o precandidato intendente. Sorprendió a medias, obviamente uno internamente manejaba la idea y la posibilidad de que haya tres listas y de los nombres no iba a variar mucho de lo que terminó sucediendo. Así que sorprendido, no sé si tanto, obviamente, y como hablamos, va a ser una elección muy dura en la cual los tres somos principiantes o nuevos debutantes en la postulación a ocupar el cargo de intendente, pero bueno, nosotros vamos a tener que trabajar como lo hicimos en la campaña de concejales, recorriendo toda la localidad, caminando, charlando con la gente, golpeando puerta a puerta y obviamente esa es la mejor forma de hacer una campaña, escuchando los reclamos y obviamente tratar de, en el lugar que hoy estoy ocupando como presidente del consejo, como actual consejo, tratar de elevarlo al ejecutivo y el día de mañana tratar de, si tenemos la suerte, que la comunidad de Dios nos acompañe con el voto y poder ganar, ya desde la función propiamente dicha de intendente. ¡Gracias!